El miedo a no poder levantar la persiana el día siguiente se ha instalado entre muchos empresarios, pero hay algunos más osados que a pesar de la coyuntura poco halagüeña han tirado por la calle de en medio y están abriendo nuevos locales cuando la luz al final del túnel aún parece lejana. Existen de todas formas ciertos preceptos comunes entre estos emprendedores, riesgos controlados y economía de escala, o lo que es lo mismo, el pasito a pasito de toda la vida, sin pillarse los dedos, ya sea vendiendo café para llevar, maletas u ofreciendo servicios de estética. El joven Yassir Raíz inauguraba hace unos días en Barcelona su sexto local de Siracofi, pequeños establecimientos de café para llevar. A ver, miedo al abrir un local siempre hay, nosotros somos un equipo pequeño, bueno, bastante pequeños, todos apasionados como del café, entonces el miedo siempre existe, pero el café al ser una cosa que todo el mundo quiere tomar siempre con o sin pandemia, pues creíamos que era como el buen momento realmente, lo íbamos a hacer igualmente, entonces es atreverse un poco más. En ocasiones la oportunidad aparece casi por casualidad, aunque la idea ya estuviera rondando por la mente, como le ocurrió a Jordi Barberá, de Petit Travel. Primera semana de junio, sobre el día 3, 4 o 5 de junio, ver el local, un viernes, verlo, el lunes ya lo queríamos, el jueves firmábamos, el lunes siguiente ya pintábamos, y en dos o tres semanas montaré el local, pintar todo eso y para adelante. La verdad es que sin tiempo de reacción, es decir, o te tiras a la piscina o miras cómo pasa el tren. En otros casos se trata de ampliar para mejorar y garantizar la fidelidad de la clientela, preocupada mucho ahora por la seguridad, sobre todo cuando se va a estar un buen rato en el establecimiento, explica Ampi Müller, de The Beautiful Place. Tenemos una clientela bastante solidificada en el poco tiempo que llevamos y pensamos que si ofrecemos una mejor calidad a esas mismas clientas que ya teníamos, íbamos a tener un éxito asegurado y por eso es un poco la valentía de empezar otra vez con un nuevo proyecto. Adaptarse a lo que pide el mercado y estar pendiente de las tendencias y demandas que afloran en las redes sociales son parte de la brújula de estos empresarios que no quieren encontrarse con sorpresas.